la industria aeronáutica está trabajando mancomunadamente en el desarrollo fortalecimiento y progreso de la industria aérea y manufacturera de nuestro país la aeronáutica civil en el año 2019 certificó aviones de categoría liviana que hoy por hoy se exportan de manera comercial en países como costa rica bueno pues colombia productiva ha venido trabajando de la mano con la industria en los últimos 34 años desarrollando capacidades en la cadena de suministro a través de asistencia técnica atrás de capacitación para poder justamente elevar esos niveles de calidad y desarrollo tecnológico y de sofisticación en los bienes y en los servicios que ofrece nuestros proveedores hoy por hoy en 2024 estamos lanzando una gran estrategia denominada en cadena en donde vamos a atender diferentes cadenas de valor que son estratégicas para la industria y que están articuladas con las apuestas productivas de la política de reindustrialización una de ellas es la cadena de valor del sector aeronáutico del sector aeroespacial en donde ya hemos avanzado en la identificación de las oportunidades en las cuales vemos que las pymes colombianas realmente tienen esa oportunidad de proveer bienes y servicios a estas dos cadenas de valor seguimos trabajando en el fortalecimiento de la industria como actor protagonista en el desarrollo de la aviación de nuestro país y Gracias por ver el video.